Estamos haciendo que el campo deportivo se vea un poquito mejor, ya que se nos viene aproximando el campeonato este domingo, el campeonato de la Federación de Taxistas, ya me han confirmado el once este día domingo, entonces por eso para que se vea bonito el campo deportivo, estamos haciendo la repintada y un poquito de una cegada a los laterales donde va la pintura para que se note, entonces estamos viendo toda esa parte, ya que todavía la cuestión del campeonato de la Liga no se está llevando todavía, no hay ciencia cierta, no sabemos todavía por la cuestión de la pandemia y un poco de las restricciones que hemos tenido a nivel municipal. ¿Cuál es el convenio que ha tenido la Liga con la Federación para poder tomar el campo deportivo? Pues tenemos, digamos, como todos los años se viene haciendo, entonces el campo deportivo, digamos, nosotros se lo alquilamos, el campo deportivo, digamos, la tarde, por eso es que nos preocupamos para que esté un poquito bien presentable, entonces es un bien para el mantenimiento más que todo del estadio. Liga el campo. Liga el campo. Liga el campo.